Esta es Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más pegasera. Y yo no sé de lo que usted me ama, pero le aseguro que aquí yo pretendo que ella me ama. Promesa, salado, promesa de amor fingido, jugando en el curso de error, jugando en el curso de amor. Yo siempre sabía que ella era para mí, aún sin embargo para el vecino de Plano. A mí me pasó igual, me dejaba esperando, con falsas exigaciones, ella borraba donde pasó. Promesa, salado, promesa de amor fingido, jugando en el curso de error, jugando en el curso de error. Promesa, salado, promesa de amor fingido, jugando en el curso de error, jugando en el curso de error. ¡Gracias! ¡Soy amable! ¡Se quedó! Yo no escucho el aplauso de la gente, a ver que se... ¡Estás escuchando Radio Sonido Pegaso!